hola cómo están bienvenidos a otro blog gracias por acompañarnos antes que nada no olviden suscribirse comentar regalarnos ese pulgarcito arriba seguirnos en instagram facebook ya saben les dejamos los links en la cajita información para que pasen y nos siguen por allá en el día de hoy me alas y mi cabello no saben que tengo un poquito largo lo tengo un poquito maltratado este me lo quiero cortar pero estoy esperando a ver un tiempito más este sí me lo pinté de este color parece que no les dije pero me lo pinté de este otro color ya ven que ya lo trae lo malo de colore y no le había puesto color bueno pues me decidí en ponerle este este es como un el color es como no recuerdo bien este rojo dorado o dorado cobrizo no sé cómo amarillo cobrizo algo así este no sé ustedes no sé qué color lo vean pero me gustó muchísimo y se van usando muchísimo me lo quería poner en todo el cabello un poquito menos claro como que esté más oscurito pero todo el cabello lo intenté a ver cómo me quedaba me lo puse en todo el caballo en el cabello es que pues también se me ve aquí vean así lo quería todo este pero pues nada más me agarró aquí arriba y acá pues no porque tengo tintes de muchos años este ya saben que lo que me ha crecido que eso hasta aquí creo hasta aquí todo eso me ha crecido este y esto pues es tinte que tengo ahí rezagado y pues ya sabrán este pero ya después yo creo que después si si me hubiera gustado ponerle decorante porque ya ven que si agarro lo que fue el color un poquito parejo no no tan parejo pero si bien se ve parejo y en todo el pelo pero como yo me lo hago yo sola siento que no no iba a funcionar no me lo iba a poder hacer me lo iba a maltratar más de lo que pudiera quedar si me lo hiciera alguien más me ayudará a alguien más pero pues no tengo quien me ayude así que decidí mejor dejarme nada más esto de de aquí este ya me puse tinte en la mañana como pudieron ver en el último blog si me llevan al corriente sabrán de qué les hablo este pero si me lo pinté en la mañana y eso fue uno de los clips que puse en el último blog para que para darles más o menos una actualización de lo que había pasado porque saben que le he estado poniendo pues mucha música porque pues no he grabado un blog así normal que lo empiece lo termine bien pero ya voy a tratar ya saben siempre empiezo bien con energía esto es como que me voy bajando toda esta semana parece que va a estar haciendo este calorcito que es lo que a mí me encanta y aquel beñan ya va a ser su travesura en las de estas de jorge no mi amor ya comió tierra en este ratito que estoy aquí hablando y ya se anda mojando por allá ahorita lo quiero meter a bañar también así que por eso no le estoy este como que diciendo mucho y se pone feliz porque no le estoy diciendo nada verdad este ya no terminamos los proyectos que teníamos aquí afuera del impite que tuviera limpio y todo eso porque les digo que todavía han estado lloviendo va a seguir lloviendo pero esta semana va a estar linda muy bonita este ya próximo domingo bueno de este domingo hoy es sábado de mañana en 8 ya es pascua así que domingo de pascua así que esperemos si ese día esté bonito hay años que está muy bonito en años que está muy helado pero esperemos que esté bonito por lo pronto yo el día de hoy estuve lavando bueno nada más hice esta lavadora y como ya saben les dije que les iba a estar teniendo aquí afuera ya tenía este años que no lo hacía yo creo unos dos pues desde que se fue ivo antes de que se fuera porque bueno cada año yo trato de desde nada más lavar en la lavadora y como guardar la energía de lo que es la secadora para que no sea tan caliente adentro no gastar tanta luz este y aquí los tiendo aquí ven como pueden ver este están un poquito arrugados porque se me olvidó echarles a suavitel como siempre lo sé con la lavadora y pues digo para qué gasto tanto suavitel este le pongo pues la toallita de olor a la secadora y queda muy bien pero pues ahora se me olvidó que lo iba a hacer aquí afuera no 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 saques de estas proches es de tus son de tu papá tengo que quitar eso de ahí déjenme y te les sigo platicando y bueno ya en lo que estábamos que se teniendo aquí afuera y pues sí ahorita traje esta lavadora iba a echar a otra pero como yo ya saben que no no me gusta estar mucho aquí afuera por lo que está alta la el pasto y ahorita ya está un poquito alto y me da este nervios estar pisando qué le pasa este salen muchos animales y no quiero como asustarme yo sé que puede haber que no me hace nada o lo que sea pero prefiero evitarme esos sustos así que ya no le tendí más para allá como pueden ver ahí se quedó nada más a la mitad todavía queda mucho espacio pero este prefiero evitar la fatiga este y jorjito aquí está ya quiere comer este donde quieras le antoja nomás se se cansa un ratito y ya quiere que le dé de comer y lo contierra en la boca y mojado bueno este sí también vean ya ven que le iba a hacer una tapadera de esta para la arena no ha podido terminarla porque por la lluvia así que le estado poniendo esta lona para que no sé para que no se moje una y otra porque aquí vienen muchos gatos y andan muchos gatos por aquí por la por la cuadra por las la colonia se podría decir este y se meten y no que no queremos que por por tenerla así como saben que es arena los gatos pues les gusta hacer sus necesidades en la arena no queremos que lo agarren pues de su bañito y pues todas las noches le digo a jorge que por favor venga y lo lo tape para qué pues sin para evitarnos eso y pues no de hecho no no ni los ni los juguetes ahí se los dejamos miren ya ya abrió su canastita de la que le compramos de juguetes para la arena ya ha estado jugando pero ya se metió otra vez estos zapatos no lo dejo que se los meta y porque se le viene se le llenan de arena pero pues ni modo por anda de pantaloncito no sé si se los mostré verdad jorjito anda de pantalón y es día que pues está haciendo calorcito vean nada todo lleno de arena pero me lo traje porque pues les digo estaba atendiendo pues a lo que es la ropa un poquito no sé cómo vaya a quedar va a quedar bien arrugada pero pues ni modo ya en la en la doblada pues la acomodo y si jorge tampoco no ha quebra no ha partido esos barriles para poder poner las plantas pero pues ya poco a poco y pues si ahorita nos vemos más al ratito dejen que me a dar de comer a jorjito ay compré estos ganchos pero si me hace que se tienen que curar antes de usarlos y si no se van a quebrar y yo con los a que así así los puestos ojalá y no se me haga nada este no se me quebren tan rápido porque pues si traje dos bolsitas de gastos 36 piezas así que a ver si me dura se ve la cámara así porque es como que la traigo de frente si la pongo como al revés no se miraría las letras al revés porque siempre en la edición me fijo que que sale en las letras al revés pero vean pongo en este tipo de cámara vean ahí si se ve bien pero pues me tengo que para poder enfocarme si así me grabo la papada y no la cara este imagínense si si no me veo así que déjenme me voy a meter y voy a lo que sí he hecho es la los calcetines la ropa interior a la secadora es así ya cuando terminó de lavar ahorita como no tenía mucha opera toda la que tenía así que ahorita la voy a poner a lavar a secar nada más le pongo unos 20 minutos que son muy poquitas y pues se secar rápido les con el bote a jorjito y ahí va quiere entrar ahí verdad ay no es zapatitos me hacen bien bonitos yo solo compré a mi primer bebé cuando me enteré de mi embarazo en mi primer embarazo este y y pues se me hacía imposible después de tener tantas pérdidas este que alguien los los usara o que ya los trajera así ya puestos usándolos no sé y se me hacen tan bonitos y jorjito ya los trae todos ellos porque pues se los usa muchísimo son los más cómodos que ahorita tiene jorge ya ven que le compré los guarachitos pero unos guarachitos le quedaron al momento pero como que se le hicieron como se le aflojaron así que y los otros pues son más de la que se los pongo para que ande aquí en la arenita son más de playita más de andar aquí pues afuera en la arenita pero ahorita como nada vamos allá adentro pues no no se los no se los cambie ahorita como les digo quiero bañarlo pero quiero que se ensucie otro ratito y que se canse ya para que se duerma como que ya tenía sueño hace que ya adormir pero ya me lo traje para acá y como que hace le quitó el sueño ay no ahora ando muy lora como que ando hablando mucho pero este yo sé que ustedes les gustan los blogs largos así que por favor después nos damos un break citó y ya dejó días de subir pero espero seguir con los blogs así sean cortitos o largos de los 5 con otros es que no pero si quiero seguir con los blogs diarios este me gusta verlos este y ahorita pues jorjito que está creciendo pues ya saben no pero déjenme vamos para allá adentro no él ya va a entrar otra vez a la arena otro ratito aquí ay se me cayó una camisita de jorjito no la mire ya está acá ay no pero ahí baja dónde vas me trae caminando y caminando a dónde a dónde a dónde a dónde no para allá no vean es que ya está el el pasto muy largo y no me gusta mente para acá les quería mostrar mi me hace del día de hoy pero está bien sucio en el espejo como siempre este es este vestidito que me encanta muchísimo no lo tengo con el brasier que debería pero bueno el de frente como que no se nota por el cabello que ahora lo traigo al aseado pero si lo corte estaba hasta acá bajo de la rodilla y que no me gusta que esté tan largo porque siento que me se me veo más chaparrita así que decidí cortarlo y me hice como media una corbatita está un poquito descotado este pero ven ahí se ve como siento que se ve bien qué les parece a ustedes es flojito me encanta es de la marca gap este de atrás también tiene un diseñito muy bonito pero cuando se los puedo mostrar aquí si está muy sencillito pero atrás si trae como tres botoncitos en esta parte y se ve bien bonito pero bueno y pues con unos guarachitos simples y pues ya me encanta andar así porque me encanta el calor así que ya viene el calorcito y pues ya me mirarán más más decente se podría decir por ejemplo en pijama en pantalonera y pues siento que esto me gusta mucho y pues ya déjenme ahí anda jorjito que no quiere que le cierre a lo que es la la secadora ya puse la ropa que voy a poner la secadora y había ropa en la secadora así que voy a poner a doblar o esperaría que acá viene el bebé acá vienes hola y Hola, ya es el siguiente día, ahorita quiero hacerle unas, bueno quiero pintar estos huevos a Jorjito, ya estarlos preparando para la próxima semana, ya todos estos ya están vacíos como podrán ver, ahí les abrí ese huequito y los quiero pintar antes de rellenarlos, he estado haciendo en estos días, este confeti, papel de los que vienen de los regalos, lo he estado picando y es lo que le voy a echar adentro a estos huevos, no se si voy a completar con este, todavía tengo mas hojas ahí, pero nada mas, les quiero como poner poquito, no les mostré unos clips que estaba haciendo estos, esas figuritas que son de dinosaurios, ya están por acá, se le pone a un huevito y pues para que Jorjito los vea como mas divertidos y no se, nada mas agarramos lo que fue esta cajita, no sabía lo que venía, yo pensé que nada mas venía como para pintarlos, no sabía que venían estas figuritas arriba, no me di cuenta, Jorjito nada mas los agarró, ahí se pone una pastillita en poquita agua para poderlos, este, pintar, así que eso es lo que voy a hacer ahorita, también venían estos, que se le pone aquí alrededor del huevito, si ven, estan bien bonitos, así que, bueno, ponemos un para Jorjito, así que está bien, si es que vamos otra vez a la tienda, pues agarro otros para ponerte a hacer bastante, ahorita nada mas alcance a agarrar, bueno, he alcanzado a sacar estos, de los desayunos que hemos hecho, que hemos comido, este, son los que tengo, así que los quiero, ah, pintar y acomodarlos, para, ah, si hago esta semana mas, eh, sentarme en los otros, ya no, que sean, como que no sean tantos, y, pues si, ahorita voy a ver cuantos, es que puedo pintar con cada pastillita, con estos, y de todas maneras, los que no, pues ya les voy a ir poniendo estos dinosaurios, si, están bien fáciles de, de, de hacer, o sea, de formar, eh, y pues si es lo que voy a hacer ahorita, este estoy preparando para hacer la comida, Jorjito se acaba de dormir, y ahorita ya no voy a, quiero hacer ruido, así que, ya al final se los muestro, eh, son las, van a ser las doce, en apenas ya como unos cinco o diez minutos, dormido, así que espero se duerma sus dos horas, y me alcance a hacer esto, y alcance a hacer la comida, y si no, pues cuando despierte, pero no quiero así como tanto ruido, quiero hacer primero esto, ok, ahorita se los muestro como acento. Tengo estos marcadores que son para la ropa, así que les voy a hacer unas caritas o algo así que se funcione. Bueno, ya estamos aquí esperando al Conejo de Pascua que viene a dar su recorrido. No me acordaba, ni siquiera había mirado, pero bueno, lo bueno que nos agarro aquí, vean. Acá está reforjito, esperando. Esperamos. Gracias. 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 Cuidado. ¿Qué te hace papá?